El papel de las mujeres en la historia, a menudo ha sido pasado por alto, o completamente ignorado. Pero a pesar de las restricciones, ellas siempre han realizado labores importantes para nuestras sociedades. Entre ellas destacan algunas guerreras, cuyos nombres no suelen mencionarse en los libros, y quizás por ello, nunca hayas escuchado sobre ellas antes. Comencemos. 10. Zenobia. Después del asesinato de su esposo e hijastro, Zenobia se convirtió en la gobernante del imperio de Palmira, lo que ahora se conoce como Siria. A los dos años de su ascensión, luchaba contra los romanos, y ampliaba los límites de su reino, invadiendo Egipto y Anatolia. Su reinado fue feroz pero breve, y consiguió dar un esplendor, como nunca antes se había visto en la ciudad de Siria. La reina inició una serie de trabajos, para fortificar y embellecer la ciudad, de la cual hoy día aún se pueden contemplar sus imponentes ruinas. Grandes columnas y colosales estatuas, templos, monumentos y jardines, completaron la política de Zenobia. Pero Zenobia no se conformó con embellecer su propia ciudad, sino que también emprendió una importante campaña expansiva de su pequeño imperio. Se dice que su derrota se celebró en Roma en el año 274, cuando ella, atada en cadenas de oro, fue conducida a través de las calles como parte de un desfile militar. 9. Lawson. Se cree que esta guerrera Apache, tenía 30 años cuando ella y la tribu de su hermano Victorio, fueron forzadas a entrar en la reserva de San Carlos de Arizona en 1870. Alrededor del año 1877, Victorio llevó a una banda, y juntos asaltaron las tierras y sembraron el horror en los corazones de los colonos de Nuevo México, que se habían apoderado de la tierra Apache. Desafortunadamente, su hermano murió en una batalla mientras llevaba a una parturienta y su bebé de vuelta a la reserva. Al enterarse de la muerte de su hermano, se dispuso a ayudar a los sobrevivientes, y vengarse, pero fue capturada, para morir de tuberculosis y siendo prisionera de guerra. Su cuerpo fue devuelto a su tribu, para poder ser enterrada en un lugar de honor de acuerdo con la tradición Apache. 8. Mavia. Fue una reina árabe, que gobernó una confederación de tribus árabes de Siria. Llevó a sus tropas a rebelarse contra Roma, liderando su propia armada, hasta Fenicia y Palestina. Fue así como llegó a la frontera de Egipto, y venció repetidamente a la armada romana. Para los romanos, el luchar contra un enemigo liderado por una mujer, les parecía hilarante. De hecho, cuando el comandante de Palestina convocó refuerzos, fue relevado de su cargo, por necesitar ayuda para enfrentarse a una fémina. Los romanos finalmente hicieron un pacto con ella bajo sus condiciones, hasta el punto que Mavia, casó a su hija con el comandante de la guarnición romana. Pero a cambio, tuvo que enviar a su caballería, porque Roma requeriría su asistencia al ser atacada. Murió en batalla, en el año 425 después de Cristo. 7. Grace O'Malley. Siempre quiso navegar con su padre, a pesar de que a este nunca le entusiasmó mucho la idea, e intentaba convencerla con la excusa de que tenía el cabello demasiado largo, por lo que se le acabaría enredando con las cuerdas. Sin embargo, ella se cortó el pelo. De esta forma se ganó el pasaje. Ella y sus tripulaciones, abordaban cualquier buque que se acercaba a sus costas o barcos, para cobrarles lo que ella llamaba un impuesto de paso. El impago del impuesto, acarreaba violencia o muerte. Se llegó a decir que era tan temible, que incluso el día después de dar a luz a un niño en su barco, tomó las armas para defender su nave, regañando a sus hombres. Sin embargo, su mayor enfrentamiento, fue contra la reina Isabel, con quien mantuvo correspondencia y hasta se reunió en persona, para realizar un acuerdo en el que la reina Isabel, liberaría a su hermano y a su hijo, a cambio de la subordinación de Grace a la corona. 6. Artemisia I de Caria. Fue una reina griega, que luchó a favor del imperio persa durante las guerras médicas, convirtiéndose en uno de los principales generales militares del ejército del gran rey Jerjes, donde se ganó la reputación de ser extremadamente inteligente, y poseer un gran dominio de la estrategia. Su figura saltó a la fama tras la batalla de Salamina, donde la flota que comandó, fue considerada la perdición de los griegos, demostrando una gran valentía y determinación. Esto la llevó a adquirir una gran reputación, y a convertirse en uno de los consejeros más queridos del gran rey. Su navío fue acosado por los barcos atenienses, y no tenía posibilidad de escapar, así que decidió embestir un navío de su propia flota, y lo hundió, de modo que la embarcación griega creyese que era aliada, y dejase de perseguirla. Es la primera mujer de la que se tenga constancia histórica que, en calidad de almirante, dirigiera una flota durante una batalla. 5. Reina Boudica Tras la muerte de su esposo y la invasión de Roma, ella y sus hijas tuvieron que soportar torturas y violaciones, por lo que la reina, se convirtió en guerrera para vengar el agravio cometido por los romanos. Reunió a un ejército de tribus británicas, con el fin de expulsar a Roma de sus tierras. Con más de 100.000 hombres a su mando, derribó el Capitolio Romano de Gran Bretaña. Desde allí liberó sus tropas, destruyendo ciudades y matando a unos 70.000 romanos. Sus victorias obligaron al emperador Nerón, a considerar la posibilidad de retirarse de Gran Bretaña, sin embargo, una cruenta victoria romana sobre el ejército de Boudica, hizo que se giraran las tornas. No existe registro alguno que confirme su sepultura, por lo que se cree que murió por alguna enfermedad, o se suicidó para evitar ser capturada por el ejército romano. 4. Triéutitrín. Quedó huérfana cuando era niña, y vivió con su hermano mayor. La esposa de su hermano, la maltrataba y denibraba, hasta que la joven se hartó, y huyó a las montañas. A los 20 años de edad, fue conocida como una mujer valiente, inteligente y fuerte, ya que reunió a más de mil hombres, para rebelarse contra las fuerzas chinas, que trataron de conquistar su patria Vietnam, durante el siglo III. Sus ideales eran combatir la injusticia y conseguir la libertad. Se describe como una mujer de gran belleza, que sobre un elefante de guerra, portando dos sables y una armadura dorada, consiguió ganarle a los chinos hasta en 30 ocasiones, aunque no consiguió ganar la guerra. Huyó, y una vez a salvo, decidió acabar con su vida antes que someterse al invasor. A pesar de este oscuro final, su legado sigue vivo aún. 3. Tomoe Gose. Fue una de las pocas guerreras samurái en la historia de Japón. Luchó junto a los samuráis masculinos en la guerra de Genpei, en Japón. Según relatos históricos, era una mujer de piel blanca, pelo largo y bellas facciones. También era una excelente arquera, con habilidades en artes marciales y como espada china, era una guerrera que valía por mil, dispuesta a confrontar un demonio o un dios, a caballo o en pie. Domaba caballos salvajes con gran habilidad, y cabalgaba por peligrosas pendientes sin rasguño alguno. En mitad de la batalla, recibió un disparo en el pecho, y temiendo que sus enemigos profanaran su cuerpo y convirtieran su cabeza en un trofeo de guerra, le pidió a su hermana que se la cortara y la enterrara. 2. Princesa Pingyang. Técnicamente, no comenzó como una princesa. Era la hija de un gobernador, que fundó la dinastía Tang, que gobernó en China durante el siglo VII. Su historia comienza cuando la dinastía Sui, y los gobernantes de esta dinastía, mantenían una dura represión contra los habitantes del reino, por lo que decidió comenzar una rebelión junto con su padre. Vendió las propiedades de la familia, y con el dinero, reunió un ejército para apoyar la rebelión de su padre. Decenas de miles de fuerzas rebeldes se le unieron para apoyarlos, hasta que eventualmente, comandó un ejército de 70 mil soldados, que personalmente guió hacia numerosas victorias. Para cuando su padre derrotó a Rosui, y se convirtió en emperador de la recién forjada dinastía Tang, la princesa no tenía más de 20 años. Su padre, fácilmente el papá más orgulloso de toda China, la conmemoró con un desfile militar, y como un obsequio final, el título de princesa. 1. Juana de Arco. No sólo fue una legendaria guerrera, sino también una santa católica. Su infancia quedó marcada por una cruel y sangrienta invasión, y era aún una niña cuando las visiones del arcángel Miguel, la llevaron a acercarse al ejército del rey Carlos VII de Francia, y ofrecerse para ayudar a expulsar a los invasores ingleses, tras la guerra de los 100 años. A pesar de sufrir el rechazo del príncipe Carlos en múltiples ocasiones, la delicada situación que atravesaba Francia en esos momentos, obligó al futuro monarca a confiar en la guerrera. Juana de Arco liberó desde entonces, una milicia de más de 5 mil hombres, que consiguieron derrotar al enemigo, y levantar el cerco de Orleans, tras esto, se convirtió en todo un terror para el ejército enemigo. Esta importante victoria, permitió que en 1429, Carlos VII se coronara como rey de Francia. A merced de los ingleses, Juana de Arco fue juzgada por un tribunal eclesiástico, acusada de brujería, y quemada en la hoguera. Estas fueron, algunas de las mujeres guerreras más temidas de la historia, que con sus hazañas, nos demostraron que las mujeres también son fuertes guerreras, y que dejaron huella en la historia. Sois Cautarjo X y el mundo. Es bizarro. Gracias. Gracias.